¡Vámonos a la pesca señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quiere mandar saludos? Eso sí. Muy bien, qué bueno que tengas esto aquí porque la verdad muchas veces pasamos y no hay nada. Yo cuando comencé aquí comencé vendiendo mis propias cañas. Y de ahí fue que comencé a seguir invirtiendo de a poquito a poquito. Porque también, como a mí también me gusta pescar. ¡Qué bueno! Duré mucho tiempo que no haya más suelo. Había que ir hasta los laditos. Y de ahí ya que empecé y empecé a meterle. Y siempre he tenido de a poquito. Y ahorita hace un poquito más. ¡Qué bueno! Pero que es de pesca. Porque ahí tenemos cañitas, cargentes. Las existencias siempre están variando. Porque se van unas y llegan otras con las ofertas. Algunas usadas. A veces salen así como cosas de pescadores viejos que tienen cosas viejas. Y vienen y las vendas. Como esa caja donde están todos los nudos. Pero esos nudos ya son nuevos. Los que tenía los viejos de aquí. Y hay algunas cajitas. O cosas de esas que tienen ellos. Y que ya están viejitos. Y ya no. Ya no pueden seguir pescar. Ajá. Pues que bueno oiga. Muchísimas gracias. Gracias. Porque de verdad si nos hacen favor a todos los pescadores que pasamos por aquí. Y no traemos lo que ocupamos. Pero eso indicamos también el grupo de pesca de Guijuana. Clarito. Sí, sí, sí. Creo que hay que estar respondiendo, respondiendo. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Nosotros somos Igler Pesca y Aventuras. Ah, claro. Ahí va a salir en este canal. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Gracias. Ánimo, ánimo muchachos. Ánimo, ánimo. Después de las galletas. Ahí ya se ven. Medio camino. Mira, aquí está. Medio camino. Kilómetro cincuenta y tres. Ahí están enfrente de los departamentos esos. Mira, están vendiendo allá desde allá. Ajá. El carro lo podemos estacionar ahí donde están estos departamentos. Aquí no. Allá o allá está. O acá está otra entrada. Por este señor. Aquí, mira. Pero que cobras siempre. Sí. Sí. Me tocaría mucho, que tuviera una buena para un laboratorio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!